¡Suscríbete al canal! Buenos días, acá estamos en una finca de Fabián, Fabián Cuiza, acá es una producción de berenjena y ahí el compañero le va a decir cómo hace la venta, porque la verdad que a venderlo por unidad no sirve, sino que lo está vendiendo por kilos y ahí se presenta y lo cuenta un poquito. Bueno, yo estoy acá para explicarles más o menos de cómo es la venta desde la finca o chacra, porque ellos sí me dieron y, ¿cómo se llama? La berenjena, en este sentido, lo que yo estoy sacando en este momento, en la feria o en el mercado, la caja llega al valor de 300 pesos, de 10 kilos aproximadamente. Con el patrón de la finca sacamos por vendiendo a la fábrica, que nos mayoriza casi el mismo porcentaje y nos queda mucho más aliviado para uno mismo y una ganancia mejor. Porque la verdad es que en la feria no nos conviene vender por ahí porque no está muy buena la venta en estos momentos. La verdad que es muy impresionante la diferencia de números que hay. Pero gracias a Dios por lo menos podemos sacar lo que a nosotros nos conviene, a un buen precio, que al patrón le sirve, a mí también me sirve. Pero bueno, como mayormente el patrón siempre gana mucho más que nosotros y es mucha la diferencia que hay entre todos. Así que yo realmente es para que todos escuchen lo que uno trabaja, lo que uno tiene que estar día a día, trabajando bajo el sol y a uno le cuesta. Pero bueno, la verdad que es mucha la diferencia de lo que tiene. Es para mí, como para mis compañeros de trabajo que trabajan en otras fincas, es una cosa que no se puede dar para nadie. O sea, a nadie le convienen los precios en estos momentos. Los que están en el mercado mayormente, los ganan en el mercado, ganan la verdurería y ganan mucho más que nosotros. ¿Y hoy en día, Fabián, cuánto están pagando el kilo a nosotros acá en la finca? Y en la finca el kilo de berenjena me pagan a mí 10 pesos. Una bolsa en estos momentos puede estar una bolsita de esta en 15 kilos. Serían, a 10 pesos serían 150 pesos la bolsa. A mí me estaría quedando, al porcentaje mío, me quedaría 30 pesos. A 30 pesos, ponele, porque en 100 pesos me dan el 35, son 35 pesos. Bueno, yo les vengo a explicar más o menos el tema de las bolsas de los kilos. Porque esta bolsa aproximadamente está pesando entre 15 kilos, 12 kilos. Y a mí me lo pagan en 10 pesos el kilo en la fábrica. Y me estaría saliendo una bolsa de esas 150 pesos. Y en la feria, una caja de 10 kilos las venden aproximadamente a 300 pesos. Una caja de 10 kilos. Sé que, bueno, en el mercado lo pagan por el tema de la caja, empiezan a ver la bolsa, igual. Y a mí me vienen a pagar acá, una caja de esas 10 kilos podría estar pagándome aproximadamente acá en la finca. Y 150 pesos la caja. Porque me descuentan entre papel, nylon, caja, me conviene por ahí llevar a la fábrica porque salgo a los mismos precios. Salgo derecho y me conviene mucho más y no tengo que andar preocupado en estar cortando lo más bonito y lo más feo. La fábrica te lleva todo directamente. La diferencia es que 150 pesos una bolsa y cuando vas a la verdulería te quieren vender un kilo a 150 pesos o dos kilos por 150 pesos. Y es mucha la diferencia. Porque cada berenjena aproximadamente, depende del tamaño, tres berenjenas entran en un kilo. Y yo te estoy dando una bolsa, si uno viene de afuera a comprarme, te doy una bolsa entera por 150 pesos. Porque es lo que a mí me sacan de acá de la finca. Eso es el reclamo que hacemos todos los productores. Que es mucha la diferencia de un mercado a una verdulería y a la finca. Eso es lo que yo tengo para decir de mi parte.